Siempre me ha dado temor un poquito a los comerciales donde salen niños La cara de, eh, estoy feliz, pero mis padres me abusan Bueno, así empezamos el programa de hoy, yo soy Jojo Y bienvenidos al primer motor review del canal Hoy está saliendo el sol, es un día muy bonito, voy a llegar tarde al trabajo Así que, es el día perfecto para hacer el motor review de mi pequeña belleza Mi Bayash Dominar 400, a la cual yo he llamado Didi Así que, sin más preámbulos, vayamos a conocer sus especificaciones un poquito más de cerca Ey, 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 antes de continuar, casi lo olvido Lo que estoy tratando de hacer es una review muy profunda de la Dominar 400 Pero, eso habría que hacer un video demasiado largo Y para comodidad de ustedes, lo que haré es dividirlo en dos o tres videos Este primero hablará sobre aspectos generales de la moto Y, claro, la ficha técnica de la misma Continuemos A ver, la Dominar 400 tiene en realidad un motor monocilíndrico de 373 centímetros cúbicos Su da rol de levace simple con 4 válvulas y DTSI Es decir, trilogía para ahorrar combustible Tiene una caja de 6 velocidades y entrega una potencia de 35 HP Y un impresionante torque de 35 Nm a 6500 RPM Suficiente para salir de cualquier situación Un increíble embrague anti rebote Like si quieres que explique que es Refrigeración líquida con un gran radiador Un monochock marca Nitrox ajustable en precarga Horquillas telescópicas simples de 43mm Llantas sin cámara MRF de 170-17 adelante y 150-60-17 atrás Freno de disco Vibre de 320 adelante y 230 atrás Con ABS Bosch de doble canal Es decir, en ambas llantas Tablero digital que, aunque no tiene en cuenta marchas, es de un gran diseño Y otro tablero adicional en el tanque para distintos testigos de la moto Tiene un tanque de 13 litros que no cuenta con una reserva Un protector de tanque que es una basura Pero de eso hablaré luego Unos asientos que, oh dios mío, uno de los más cómodos que he probado en mi vida Tanto para el conductor como para el pasajero Iluminación full LED con sistema HO, es decir, no podrás apagar la luz por seguridad Cosa que me parece genial Entre otros aspectos tenemos la longitud, la altura, la anchura, la distancia entre ejes, la altura del asiento, la distancia del piso Y claro, el peso que nos da, 182 kilogramos tanqueado Y todo esto, según Bajaj, hace de que la moto llegue a 148 kilómetros por hora Pero personalmente he podido llevarla hasta 160 y creo que puede rendir un poco más Y yo sé, deben de estar diciendo, para un motor como este es muy poca velocidad Pero no, no lo es, porque recordemos que esta es una moto pensada para el turismo Bueno, ahora que conocimos la moto un poquito más de cerca Vamos a hablar sobre ella, sobre cómo se siente Y es que en verdad, para los que no se han montado en la moto o no se han subido en la moto Bueno, les pude parecer que no llega a ser totalmente touring Pero tenemos que decir que en verdad, para empezar, el asiento es una de las cosas más cómodas que tiene Aparte de la posición de la moto Es sumamente cómodo, no entiendo cómo hay gente que dice que le duele después de dos horas de viaje Yo he manejado con la moto tres horas, cuatro horas Y no he sentido molestia alguna Bueno gente, creo que vamos a transportarnos a otro día, a otro lugar, con otra ropa Y probablemente la moto le va a aportar mucho viento En la moto hay gente que dice que hay muchas vibraciones En verdad, yo no sé por qué dicen eso Al moto lleno de 100 vibraciones más que cuando estoy a 150, que es normal Cualquier moto a más de 120, a más de 130 Al menos una moto de cilindrada no tan grande Al menos cualquier moto, en verdad, mientras más grande más va a vibrar Va a ser de que... Va a vibrar Es normal La moto vibra Ahora Hay que decir de que, en verdad Hay gente que no sabe hacer el asentamiento Y sí, tiene mucho que ver Ese es otro video que voy a hacer Porque si no ese se va a hacer muy largo Pero sí, el asentamiento tiene mucho que ver con las vibraciones de tu motor Sea la moto que sea, sea la moto más fina que vayas a comprar He visto EMT's destartaladas ¿Por qué? Porque la gente no sabe asentar la moto Pero como les digo eso, lo hablaré en otro video Sobre el asentamiento Que creo que es importante saber Y que no se suele hablar mucho Por lo demás, la moto a mi me parece genial El... 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 Velocímetro La pantalla... La doble pantalla en verdad casi nunca la ves, es cierto Eh... O sea, la pantalla del tanque casi nunca se ve Eh... Está un poquito de adorno Pero todo lo esencial lo tienes en el... En el tablero de arriba Que es bonito A mi me encanta Hay gente que no le gusta Porque no tiene toda la tecnología Que tiene una KTM Pero bueno hermano No estás pagando por una KTM Eh... Estás pagando 3.000... 2.000, 3.000 dólares menos Entonces... Es bonita, está sucia, no se ve bien acá Eh... Cuando hay mucho, pero mucho sol Si puede ser un problema Porque no se va a ver del todo Pero... Si se aprecia, ahorita se aprecia menos por el polvo Pero... Si, si se aprecia O sea... De verdad si se ve Eh... ¿Qué más le puedo decir sobre la moto? A mi me encanta, a mi particularmente me encanta el manillar Es a la altura que quisiera Hay gente que le gusta un poquito más arriba Pero son detalles Un manillar Subirlo no es muy caro Lo puedes hacer tú en casa Eh... El servicio post-venta Mmm... A ver... El kayak siempre trata de preocuparse Pero el problema es... El kayak siempre trata de preocuparse Pero el problema es... No es un problema... ... No es un problema... No es un problema... Lo no es que... Me acabas de chocar, te estoy grabando, te estoy grabando, me acabas de chocar.